bueno viene el loco ahí a hacer una locura ustedes saben cómo es barro no lo conocen bueno ahí viene bueno mi gente ese que filmó el vídeo es otto y como él es toyotero saluda a todos los toyoteros recuérdense que esto siempre es broma eso lo hacemos entre una guerra entre jiperos y toyotero pero es broma así que no se ofendan los toyoteros mi gente otto es un toyotero por eso dice que eso es una locura pero todos los jeeps hacen esto constantemente yo he bajado por aquí 20 mil veces no es nada locura vamos a seguir viendo el vídeo el loco el loco y si mi gente si yo sé que me falta un espejo aquí está lo rompí en el jeep pero como siempre tenemos repuestos gracias a dios si esa raíz está apenas para orarse el espejo dónde están los chicos aquí estamos muy bien ¿Qué pasa? Va a tratar de agarrarse ahí, está mojadísimo, vamos a ver si lo logra, esa llanta como se agarra. Bueno, no pegó. Ya, ya, no pegaste. Bien, bien, bien. Bien. Cerquita. Y se agarró súper bien porque está mojadísimo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mi gente, miren la Cherokee, la Comanche esta que me encontré aquí. Oye, cuéntame un poquitico de esa Comanche. ¿Qué de año es? ¿Qué le tienes hecho? Mira, Marloneta Comanche yo la compré bien así, bien destruida. Y con el propósito de repararla, no hacerla perfecta. Sí. Entonces le puse dos, tres cositas y la pinté y todo eso. El color también, bien bonito. No se ve mucho el color ahora porque hay mucho... Sí, mucho color, pero el color es como el color de... Sí, aquí está, mira. Aquí se ve un poquitico mejor, mi gente. Muy bonito. Sí, me ha salido muy bueno. ¿Y qué año es esta? Esta es 88. ¿Y qué le has hecho de modificaciones? Pues nomás le puse los lockers. Bueno, atrás soldé y enfrente el lockers. Y otra vez el mismo motor y todo. ¿Y esta es 80 y qué? 88. 88. La de nosotros es 89. Y ya tengo los danos 60, nomás que no he tenido tiempo, pero es lo que viene. No, ahí la vimos que articula súper bien. Está súper, súper bueno. La tiene bastante modificada. Miren la parrilla adelante, qué bonito y todo. El parachoque con el winche. Tiene rines KMC, no. Está armadita, está bien. Y funciona bien. Funciona bien, eh. No, gracias, gracias. 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 Do you have your harness on? Yeah. ¡Vamos! Keep going Stop Mmm, Marlin Okay Freaking four doors Uh, more driver, babe He's going, slowly but surely He's dipped out, but he's dragging it There we go He's going, slowly but surely He's going, slowly but surely He's going, slowly but surely Yep Yo le explico a Luna Cómo hacer las instrucciones en inglés También tenemos muchas personas al lado de nosotros Que son americanos Y ellos no hablan español Por eso cuando ustedes ven Que yo le estoy diciendo Backup, passenger, driver Y todas esas palabras es dándoles instrucciones a Luna para que ella sepa qué hacer Muchas veces también como por ejemplo Ella me va a mirar a mí y yo no estoy hablando Yo le estoy dando instrucciones con mi mano Para que ella sepa si para la derecha, para la izquierda Es decir, estamos trabajando en que Luna pueda hacer rutas y obstáculos como este tan peligrosos Ella sola, pero por supuesto que da miedo Yo lo hice sin ningún Sin nadie que me ayudara Por supuesto, pero no quiere decir que no sea peligroso Esta es la ruta más peligrosa que tiene Windrock El parque de Windrock Entonces la verdad que ninguno de los dos queríamos que ella siga practicando aquí En una ruta como esta Recuérdense que esto está en la punta de la montaña En lo más arriba Y entonces se llama Walden Bridge O el desrisco de Walden Y mi gente, no queremos Ahí mismo, Luna está al caerse Eso que ustedes ven ahí es la punta de caerse Pero como nosotros sabemos lo que puede pasar Y las gomas, lo que hacen Cómo se comportan este tipo de terrenos No pasa nada, por supuesto Pero miren esto, lo cerca que Luna está ahí De empezar a caerse Así que nada, mi gente Espero que ustedes sigan viendo el video Déjenme saber qué les parece Déjenme saber si empiezo a dar las instrucciones en español o algo Aunque las personas Por ejemplo, cuando son americanos Ellos no hablan español Entonces no sé cómo filmar un video en español Y a la misma vez hablar con un americano Espero que ustedes entiendan esos pequeños detallitos Y no es que yo quiera hacerme el americano ni nada Sino que los americanos, por supuesto Prefieren que le hablen en inglés Y yo trato Yo sé que yo estoy filmando un video en español Pero imagínense Es un poco difícil estar en esta situación De que ellos no entienden español Y yo estoy filmando un video en español Entonces por eso Es que tengo que hablar de esta forma Pero nada, mi gente Vamos a seguir viendo el video Para que ustedes vean De nuevo Disculpen para las personas que no hablen inglés A lo mejor yo les empiezo a enseñar un poco de las palabras en inglés Y ustedes empiecen a aprender como cosas básicas Como pasajeros Que es lo que Prácticamente lo que yo digo es Regrésate para atrás Es decir Retrocede Dobla para el pasajero Dobla para el conductor Y bumper Que quiere decir Que le acelere duro Eso es lo único que yo digo aquí En inglés Back up more Right there, fine A little more Like that, yeah Ok, now driver A little driver Like that Leave it like that Perfect A little driver You're fine Driver Okay Perfect Keep it Driver Yeah Go easy now Keep it Driver Okay Now turn Passenger Okay Keep it Like that Okay A little driver Perfect You're fine Keep it Coming Driver A little driver Okay Perfect All the way Passenger Back up Back up Driver That's good All the way Okay Okay That's good Wait now All the way All the way All the way Passenger All the way Go ahead Bye All the way Aquí tenemos a Victor Completo Más para acá Dale Sigue, sigue Sigue Ahí Perfecto Ya empieza a doblar Empezó a doblar Para acá Para el pasajero Ahí dale Un poquitico más Un poquitico más Ah, te caíste Dale, sigue, 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 sigue Ahí, perfecto Un poquitico más para acá ahora Dale, sigue así Sigue así Dale, está perfecto Perfecto, espérate ahora Dale, más para adelante Estás bien, estás bien Dale, más para adelante Más para adelante Empezas a doblar ya para acá completo Para acá completo Quita el bloqueador de adelante Para que puedas doblar más Quita el bloqueador de adelante Para que puedas doblar más Y dale Espérate Dale para atrás ahora Para que te reposiciones Dale para atrás Dale, dale Dale, dale Estás bien No hay nada que preocuparte Dale Dale Para ahí Para Dale, dale Ahora Hacerlo así mismo Perfecto 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 Ok, dale, dale Sí, sí, está subiendo Está subiendo Un poquitico para acá Perfecto Oye, la verdad La verdad La verdad Que Víctor Es un caballo Oh, no No hay nada que va a hacer Huh He No hay nada que va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si me explico, estoy como en la mitad de descanso. ¿Quieres que me descanso de aquí? Me descanso un poco, así que me descanso. ¿Qué? Me descanso un poco, así que me descanso. ¿Como eso? Sí. ¿Puedes descanso de aquí? ¿Puedes descanso de aquí? Para acá, doblando para acá porque le vas a darle la piedra, no. Duro, duro. ¡Lo tenías, lo tenías! No pares. ¡Casi, casi! ¡Eso es todo! Creo que te rompiste un axel chaff. No, no. Trescobumbers. No, no, no. Trescob sucker かib Jaение missed de aquí. Sí, todo esto. No, ¡eh! ¡Vamos! 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 La Biblia ¡Suscríbete! 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 ¿Do you want me to go back just a little bit? Don't come off the ledge. No. The back of the hair. Yes. That's the hair. You got any more? I can't see what you see. Alright, when you get there, come back. Passenger. You know about that? Yup. Okay. Like medium bump, just see if you can get the front up. Alright. Get the back on top of that rock. Which one? Back tires against it. Yeah, raise the back up. Right there. Give it one shot. Yeah. I will pull it. Very, very slim. Yeah. Make sure we're going driver when we do it. Yeah. I wasn't going to have a choice. Your turn signals are on. The other way. You have to go this. You gotta go that way. Move it. No. Those are... What was that? Something broke. Something broke. Something broke. What was that? Yeah. I'm not going to have... No. I'm not going to have to. No. We're listening to the electric car. ¡Suscríbete al canal! 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 eso es lo que pasa, pulga de ahí, pulga y pulga ¿Puedo ver si estáis en el carro? Sí ¿Puedo pulgar? ¿Puedo pulgar? Ok, pulga un poco No, 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 no. Go driver You want to go driver Keep going but go driver You're moving Keep doing that, you're moving I know, I'm getting hot Okay Nona, Nona Back up and bump it Bump it like that? Yeah Back up Back up Back up Back up Back up Back up Okay, and now turn Passenger a little bit Okay, then bump it like that Like a little bumper Try a little bump And then stop, how to? Try a little bump You're going to know when to stop Try again Back up more That's it from there Keep going Go passenger And driver Driver, I'm sorry Am I even close or should I get back down? You're, you're stuck in the, in the, in the, the rock slider On the rock slider Yep So just, just a bump To clear Back up Back up Level I know I know Up I can play It's where It's where No اует It's where It's doing hey turn turn just like that just leave it like that that's it back up oh 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 wow oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gaz! 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 Acelera! ¡Acelera! Dale suave, dale para allá ahora Dale tábien, sigue así mismo Dale para allá, dale para el driver Para delante, para el driver para delante Dale que ya te estabilizas ahora Good job, dale, tu salvaste completo Good job, dale, dale, dale ¿Estás bien? Good job Good job Straight, straight down, like that Perfect Good job